Cumbres de un verde mesquite, tristemente cantaba un quinquedo Y el gigante canta es más triste, como un aire a un amor traicionero Por lo poco que jure y te entiende, son tus venas igual que las niñas Por lo poco que jure y te entiende, si pensaré en que me olvidaré Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, venga querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viene mi vida, mira que sufro por tu abandono Esperando a que vuelvas dormido Yo vendré cada noche Aunque sea tu querer de mi castigo O de plano me mande a la luna Vuelve, vuelve mi herida Mira que sufro por tu adorno Vuelve, vuelve mi herida Por lo pasado yo te perdono